En el Hospital Berta Calderón se desarrolló un taller virtual sobre las reintervenciones en obstetricia como parte del plan docente que el Ministerio de Salud desarrolla todos los jueves con diferentes especialidades. La doctora Carmen Cruz, directora del Hospital Berta Calderón, aseguró que a diario se atiende al área materno-fetal. Se han abordado temas como las cesáreas, por ejemplo, la técnica de cesárea, las reintervenciones y suturas, se pretende también desarrollar otros temas como hemorragia del primer trimestre, del segundo trimestre y del tercer trimestre del embarazo porque cada etapa del embarazo puede tener sus complicaciones y el objetivo con todo esto es que sea un proceso de educación continua, que nos actualicemos en el manejo de esto y, en fin, que todos conozcamos el abordaje que tenemos que realizar a este tipo de problemas. es fortalecer, ¿verdad?, a través de una educación continua médica a nivel de todos los hospitales departamentales, de fortalecer los conocimientos sobre las complicaciones obstétricas, con el objetivo de incidir en el impacto, ¿verdad?, de las muertes maternas y lo que conlleva secundario a las complicaciones que nosotros nos enfrentamos día a día. En esta sesión de docente virtual participaron todos los SILA y hospitales del país y centros de salud que fue impartido por el jefe de cuidado intensivo de este hospital, doctor Carlos Gutiérrez. Amanda Pérez, Crónica TN8.